Buenos días, voy a hacer algunas anotaciones para la comprensión y el estudio de los territorios colectivos en América Latina y quiero comenzar por darle las gracias a Conectas y a De Justicia por esta invitación. Desafortunadamente no puedo acompañarlos en Sao Paulo y les envío un saludo desde Bogotá, pero me fue imposible viajar. Voy a tratar de plantear en estos pocos minutos algunas ideas para argumentar que este es un momento crítico en América Latina para hablar de los territorios o espacios colectivos y el papel que pueden jugar en la generación de un desarrollo sostenible y socialmente justo en nuestra región. Me refiero a espacios colectivos o a territorios colectivos, a aquellos lugares en donde hay un acceso colectivo, bien sea de facto o de yure, para la explotación, para el uso o la conservación del capital natural de ese territorio. Por capital natural me refiero a ese stock de recursos y de ecosistemas que provee bienes y servicios ambientales y que son fundamentales no solamente para las comunidades locales que habitan allí en esos espacios, sino también para las comunidades vecinas e incluso las comunidades lejanas a nivel nacional o internacional que se puedan beneficiar de esos bienes y servicios ambientales. Las ideas que quiero aquí resaltar se fundamentan en el hecho de que es tal vez la convergencia de una serie de fenómenos culturales, económicos, políticos en los que estamos en la región que pueden llevar eventualmente a una senda de un manejo sostenible y justo de estos territorios colectivos o, en su lugar, a una senda de deterioro ambiental y de injusticia social en el aprovechamiento y en el manejo de estos territorios colectivos. Esta convergencia de fenómenos incluyen, entre otras, el hecho de que hemos venido observando a lo largo de las últimas décadas una serie de reivindicaciones de los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas y tribales que hay en la región, que se han venido traduciendo poco a poco en el reconocimiento legal sobre el uso y control del territorio en distintas formas y en contraposición a la tradición que teníamos bien fuera de la propiedad privada o la propiedad estatal de la tierra. En segundo lugar, un reconocimiento al hecho de que hay una coincidencia, y es no coincidencial de paso, de territorios ricos en biodiversidad y, al mismo tiempo, territorios ricos en diversidad cultural. En ese sentido, esa coincidencia espacial abre también unas oportunidades, pero también unos riesgos muy grandes. En tercer lugar, el hecho de que estamos observando una creciente presión sobre estos territorios derivado de una demanda muy grande de materias primas básicas por el lado de los recursos minerales, de los hidrocarburos, de los alimentos, biocombustibles, entre otros, y que están atrayendo gran cantidad de inversión nacional y extranjera y de empresas privadas que están interesadas en su explotación y que ha derivado también en unas oportunidades muy grandes de generación de ingresos fiscales para los gobiernos a partir de las regalías y de la explotación de esos recursos naturales. Esto también ha contribuido a una creciente tensión en los espacios colectivos en donde se presentan estos grupos indígenas y aborígenes. En cuarto lugar, está el hecho de que estamos observando una demanda creciente de bienes con un aumento también de conflictos asociados a la oferta de bienes y servicios ambientales que se derivan de estas comunidades locales. Son comunidades locales que derivan sus ingresos básicos, su comida, su supervivencia en términos de agricultura básica para los mercados locales y el autoconsumo, en términos de la pesca, en términos de los recursos básicos, con otra potencial generación de ingresos, pero aún incipiente, a partir de actividades como el turismo o los mercados verdes que podrían derivar ingresos a partir del secuestro de carbono o de actividades como la bioprospección, pero que aún no están ofreciendo claras fuentes de generación de ingresos para ellos. En ese sentido, es importante entender cómo se ha venido dando el debate de los espacios colectivos en América Latina. Y hemos observado a lo largo, digamos, de la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este siglo, que el debate sobre estos temas agrarios y de las tierras se ha concentrado principalmente en la academia, en analizar el problema de la parcería, el problema de la propiedad privada de la tierra, el problema de las reformas agrarias y particularmente, digamos, personificado en el campesinado como ese agente principal de la problemática rural y siempre ha estado asociado al análisis de los individuos o de los hogares como unidad analítica, en donde teníamos siempre todos estos modelos del hogar del campesino, el campesino sin tierra o el aparcero y por otro lado el empresario agrícola, capitalista, propietario de la tierra. En todo ese debate, digamos que la escuela de la Cepal, por ejemplo, que fue tan importante en su momento para desarrollar todo un análisis de los modelos de desarrollo, digamos que todo el modelo y la escuela dependista aportó muchísimo en toda la comprensión de esta problemática rural. Tuvo mucho que decir sobre esa problemática a partir del problema de la propiedad privada de la tierra, la propiedad por parte de los empresarios capitalistas o de los pequeños campesinos desposeídos de la tierra o que pudieran acceder o no a la tierra a través de distintos contratos. Pero ese estudio poco dijo y poco se ocupó de la ocupación de los espacios colectivos que venían haciendo los grupos indígenas tradicionalmente, la llegada de los grupos afrodescendientes a la región y la conformación de nuevas formas de ocupación del territorio o las organizaciones que incluso en algunos momentos hicieron algunos intentos de explotación colectiva. Sobre eso fue tal vez poco lo que se trabajó para estudiar esta problemática. Mientras tanto, en todo este tiempo, los movimientos indígenas principalmente continuaban su lucha de reivindicación y de resistencia civil a la ocupación del territorio y poco a poco fueron aumentando y aumentando su presión política para poder lograr esa reivindicación y reconocimiento legal de la propiedad del territorio. Más adelante vinieron los movimientos afrodescendientes de reivindicación de la identidad afroamericana que también empezaron a reclamar un reconocimiento de su lucha por mantener su identidad cultural y al mismo tiempo su derecho a la ocupación del territorio tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Entonces, en este sentido, todo esto nos impone a nosotros un reto para este nuevo siglo y es cómo estudiar esta problemática a partir de esos avances en la reivindicación de estos derechos a ocupar y controlar estos espacios por parte de estos grupos indígenas o grupos de comunidades negras afrodescendientes en América Latina y eso nos obliga entonces también a construir nuestros propios modelos en medio de un contexto del siglo XXI en donde tenemos una integración a los mercados mucho más dinámica, unos mercados mucho más adaptativos y ágiles y donde los estados continúan teniendo serios problemas para tener presencia, poder tener control para el cumplimiento de la ley y donde la desigualdad continúa siendo uno de los retos más grandes para la región en términos de las brechas que hay por clases sociales o por identidades étnicas y esto es bastante marcado en nuestra región, en las diferencias sociales, en los niveles de bienestar de grupos indígenas, grupos afrodescendientes o grupos mestizos. En ese sentido, el estudio de los espacios colectivos en América Latina aún carece de aportes, digamos, importantes para entender en la región desde las ciencias sociales o las ciencias naturales cómo comprender los micro fundamentos económicos de ese uso colectivo de los territorios. Creo que ahí hay un camino largo por recorrer y tenemos algunas herramientas de dónde agarrarnos y las voy a presentar en un segundo. Digamos que en ese sentido hay por lo menos dos o tres preguntas que yo quería plantear sobre esa agenda de investigación sobre los espacios colectivos. El primero es si estos espacios colectivos son viables económicamente bajo un modelo del uso y apropiación colectiva de los recursos y qué efecto podrían tener en la generación de bienestar, de sostenibilidad y de equidad social al interior de esas comunidades y entre las mismas comunidades. Otra segunda pregunta de estudio sobre los espacios colectivos en nuestra región tienen que ver con la coexistencia de esos modelos económicos de manejo colectivo del territorio con un entorno que es mucho más dinámico en términos de la iniciativa privada, de la integración al mercado y de presiones muy grandes por parte del mercado nacional e internacional en la demanda de materias primas que ya hemos mencionado antes. Y una tercera pregunta tendría que ver con el papel de la identidad cultural en este proceso. Si es esa identidad cultural un requisito necesario o no para la existencia de un manejo colectivo de los recursos y si puede evolucionar y adaptarse a los cambios de esta realidad, esa identidad cultural y en ese sentido cómo se puede dar una evolución de los mecanismos de identidades culturales en las comunidades para manejar esos recursos colectivos. En ese sentido, creo que tenemos algunas pistas de dónde podemos agarrarnos. Tal vez la primera de ellas es la comprensión que hay entre la relación del manejo colectivo de los recursos y el papel que juega el capital social y los mecanismos comunitarios para un buen funcionamiento de la acción colectiva en los territorios de acceso colectivo a los recursos. En ese sentido, tenemos un conocimiento ya mucho más grande con relación a los procesos de confianza, reciprocidad, altruismo, solidaridad y por otro lado, el papel importantísimo que juegan los mecanismos de participación ciudadana en las organizaciones formales y no formales. Sobre ello, hay algunos fenómenos en América Latina que vale la pena mencionar y que voy a destacar en un minuto. Sin embargo, tenemos muy pocos estudios sistemáticos sobre estos temas, sobre la confianza o la reciprocidad o el altruismo y por otro lado, sobre la participación cívica. Hay muy pocos estudios sistemáticos en América Latina para los grupos humanos a los que estoy haciendo referencia en términos de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Hay muchos más trabajos etnográficos y casuísticos que comparativos o de corte transversal que nos pudieran dar algunas pistas. En ese sentido, es importante explorar qué modelos hay y tratar de ver cómo los podemos apropiar a nuestra realidad. Tenemos una serie de recientes modelos más microfundamentados desde la teoría de juegos, desde la economía política, desde la ciencia política y otros avances de las ciencias del comportamiento, desde la psicología, que nos pueden dar algunas pistas sobre ese funcionamiento de los territorios colectivos. El trabajo de Elinor Ostrom sobre el análisis de los recursos de uso común es bien importante aquí. Y por otro lado, el trabajo de los experimentos de laboratorio y de campo que han venido surgiendo sobre el papel del altruismo, la confianza, la reciprocidad, la justicia distributiva, la cooperación, la acción colectiva, la equidad, como mecanismos importantes de preferencias sociales e individuales para movilizar la acción colectiva en el manejo de los recursos de uso común. En ese sentido, tenemos algunas pistas de qué ha venido pasando sobre el proceso de construcción de capital social, en particular en América Latina. Los trabajos de Klesner sobre el análisis del capital social en América Latina nos dan algunas pistas. Por ejemplo, el hecho de que tenemos unos promedios más bien bajos de participación en organizaciones y actividades políticas cívicas si nos comparamos con otras regiones del mundo, otras regiones que pueden ser equiparables a la de América Latina y también una comparación en todo el continente americano. Por otro lado, tenemos bajos niveles de confianza interpersonal si utilizamos las mediciones clásicas de la encuesta mundial de valores o el barómetro de las Américas, la POP y algunos estudios que he hecho yo con algunos colegas para comparar la confianza interpersonal en América Latina. Sin embargo, al interior de esos países hay mucho más capital social en los grupos indígenas que, por ejemplo, en los grupos mestizos o afrodescendientes. Eso nos da algunos retos, digamos, interesantes sobre qué es lo que está pasando aquí. A pesar de ello, los grupos indígenas siguen manteniendo los niveles más altos de exclusión social y los peores indicadores de pobreza y eso nos genera entonces una paradoja sobre cuál es el papel real del capital social en generar índices de reducción de pobreza, en reducir la pobreza, si para el caso de los indígenas con mayor nivel de capital social en todo caso observamos unos niveles mayores de pobreza. Otra paradoja interesante en todos estos datos que aparecen de estos estudios es que cuando comparamos Norteamérica con Suramérica o Latinoamérica en general, observamos que para el caso de Estados Unidos y Canadá vemos una muy fuerte correlación entre la confianza interpersonal y la participación ciudadana y cívica en actividades políticas. Las personas que manifiestan mayor participación en actividades cívicas también manifiestan mayor confianza en los demás. Sin embargo, esa correlación no existe para el caso de América Latina y el Caribe. No hay tal correlación entre más niveles de confianza y más niveles de participación y eso nos pone unas preguntas interesantes sobre el papel de la relación entre cooperación, acción colectiva y el papel de la participación ciudadana en estas actividades. Y por otro lado, el hecho de que la desigualdad es un factor determinante o por lo menos correlacionado con los niveles de confianza y para los países de la región americana claramente se ve una relación negativa en donde mayor desigualdad social está asociada a menor participación en actividades cívicas y en confianza interpersonal. En ese sentido, esos estudios, y vuelvo a citar el caso de Klesner que ha estudiado el caso de la participación cívica y política en América Latina, nos da algunas pistas. Nos dice que al parecer los resultados sugieren que la edad, la educación, la riqueza material y el ingreso y las orientaciones políticas hacia el centro y hacia la izquierda son buenos factores que explican la participación cívica y ciudadana. Pero en ese sentido nos ponemos a preguntar si son frecuentes para el caso de los territorios colectivos en los que estamos hablando esos niveles que estamos hablando de mayor nivel de educación, mayor nivel de riqueza material, mayores niveles de ingreso o de orientaciones políticas de izquierda para explicar la imposibilidad o la dificultad para construir esos mecanismos de participación ciudadana en los grupos que estamos hablando de utilización de territorios colectivos. Sobre los recursos de uso común hay una literatura interesante e importante aquí que ya mencioné derivada de los modelos de acción colectiva del trabajo de Ostrom y en particular creo que es importante aquí traer a colación el círculo virtuoso de la reciprocidad, la confianza y la reputación. En la medida en que se genera una reputación de ser confiable, aumenta la confianza en los demás y la reciprocidad se vuelve ese mecanismo de hacer hacia los otros lo que esperamos que los otros hagan hacia nosotros y eso genera un círculo virtuoso de generación de acción colectiva. En ese sentido ya conocemos mucho más de los estudios comportamentales, cuáles son los incentivos que mueven la cooperación y que reducen el oportunismo o el free riding en los grupos y de ahí podemos aprender bastante sobre los micro fundamentos de la acción colectiva. El análisis de los diseños institucionales de autogobierno del que ha generado buena parte del trabajo de Lina Ostrom nos da algunas pistas también sobre el manejo de los territorios colectivos y se podría aplicar perfectamente para el caso de los territorios actuales en términos de tener límites claramente definidos de esos territorios, tener unas reglas de apropiación de los recursos que sean congruentes con esa realidad local, la participación en la creación de los acuerdos por parte de los miembros del grupo, la supervisión a cargo de gente del grupo o cercana al grupo, la gradualidad en las sanciones o proporcionalidad en las sanciones de los miembros del grupo y las formas claras y sencillas de resolver conflictos al interior del grupo, el reconocimiento de otros agentes externos a las formas de organización internas del grupo y el anidamiento de las organizaciones del grupo a otras organizaciones de mayor escala son estos principios de diseño institucional que Ostrom nos ha dado como marco de referencia de análisis de los contextos de esos territorios colectivos. Termino entonces con este tipo de mecanismos que hemos ido recopilando y de los que hemos ido aprendiendo, pero en un contexto latinoamericano complejo con cuatro retos que creo yo que vienen para estos años y que de alguna manera quisiera que contribuyeran a la agenda de este seminario que se está haciendo en Sao Paulo en los retos de los estudios que vienen para el problema del desarrollo local. El primer reto es entender cuál va a ser el papel que va a jugar la identidad cultural de los grupos que ocupan estos territorios colectivos y en particular los grupos indígenas y afrodescendientes para el manejo de sus territorios colectivos. ¿Cómo va a jugar la identidad cultural? Hay un papel. ¿Va a ser necesaria? ¿Va a ser necesario que se adapte a las nuevas realidades? ¿Qué tan importante va a ser mantener la robustez de la identidad cultural para poder mantener un manejo colectivo sostenible y justo de los recursos? El segundo reto va a ser el entender qué papel va a jugar la entrada de la industria grande de hidrocarburos y de minería legal e ilegal en estos territorios. Es un problema tan crítico en Colombia como en otros países de la región. El hecho de que la demanda grande de estas actividades de extracción de carbón y petróleo y de las actividades mineras está trayendo a las regiones de los territorios colectivos unos retos muy grandes y al mismo tiempo la posibilidad de generar recursos fiscales frescos para los programas sociales por parte del Estado pero también unos retos grandes con respecto al impacto que pueda tener sobre las realidades locales en términos de identidad cultural, de estabilidad social y de exacerbación de las desigualdades sociales. Un tercer reto va a ser el de entender cuál va a ser el papel que van a jugar los mercados verdes en la generación de otras fuentes de recursos para estos territorios colectivos ricos en biodiversidad. Es una promesa que se viene haciendo de unos tiempos para acá. Estamos a portas de Río Más 20, 20 años después del Congreso de Río 1992 y de este nuevo que se viene, este nuevo encuentro de países va a ser un nuevo reto el preguntarnos en estos 20 años qué tanto se avanzó en la generación real de ingresos para estas comunidades. Mi percepción es que se ha generado muy poco y que todavía falta un camino muy largo por recorrer para volver realidad la generación de ingresos para estos territorios por parte de esas actividades. Y mucho más rápido ha ido avanzando la generación de ingresos frescos de recursos financieros por parte de las otras actividades, pero con impactos que van a ser mucho más grandes en el sentido social, cultural y ambiental. Y el cuarto reto es el de incluir en todo este análisis el papel de los recursos que están asociados a los ecosistemas costeros. Creo que los ecosistemas costeros siguen siendo ausentes de todos estos debates sobre los espacios colectivos y el hecho de que los espacios costeros de las costas donde se pueden realizar actividades extractivas de pesca, donde hay actividades de turismo, donde hay actividades económicas de supervivencia, deben ser parte fundamental del entendimiento de los territorios colectivos, dado que la naturaleza de cómo se ha configurado jurídicamente y además ecológicamente los recursos que existen en las zonas costeras los hace unos territorios de acceso colectivo como los otros que hemos venido mencionando. Y allá hay un reto muy grande porque la provisión de bienes y servicios ambientales directos para las comunidades locales y para otras comunidades de esos ecosistemas costeros van a ser parte del reto de la generación de ingresos y bienestar y de desarrollo para estas comunidades. De nuevo, quiero darles gracias a ustedes por esta invitación a compartir con ustedes estas ideas y dejo allí para continuar avanzando en la conversación con este grupo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.